Bienvenidos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un montón de cosas como por ejemplo, ¿dónde está Chuck? Chuck, ¿dónde te han metido? El P-Maker 2.0 y la posibilidad de matarte a ti mismo en Brawl Stars Así que déjate un like y una suscripción que comenzamos Y bueno gente, comenzamos con el P-Maker 2.0 ¿Y en qué consiste esto? Ya sabéis que todos en nuestra Supercell ID tenemos una imagen de perfil Una foto de perfil Esta imagen no la podíamos cambiar, algunos creadores como yo teníamos nuestro logo Bueno, este logo es antiguo la verdad Pero eso va a cambiar porque el P-Maker te permite crear un icono, el que tú quieras Y cargarlo en tu cuenta de Supercell ID De esta manera no te aparecería el primo, no te aparecería cualquiera de esas imágenes que puedes seleccionar Sino que sería el P-Maker que tú crees Yo que sé, te gusta este, este, este Se pueden crear un montón, hay muchísimas ideas Os traeré si queréis algún short con ideas de P-Maker Pero bueno, creo que no puedo subir eso en vídeo Así que vamos ya con la segunda noticia Esta está bastante guapa Y os he dicho que esta segunda noticia está bastante guapa Porque es que resulta que hay un bug por el cual te puedes eliminar a ti mismo Pero lo mejor no es que te eliminas a ti mismo Sino que la kill te cuenta a ti Y entonces he dicho Eso tengo que probarlo yo en Caza Estelar Resulta que si el RT te deja con la marca Y tú tiras de gadget El gadget de Ash que te hace daño a ti mismo Te matas a ti mismo Y no solo eso Sino que te cuentas las estrellas a ti Atentos Soba ha matado a Soba Y tengo tres estrellas ¿What? ¿Cómo, cómo, cómo? Tenéis claro la locura que es esto, ¿no? Mira, me vuelvo a matar Y ahora tendría cinco estrellas Y sí Y claro, me he puesto a pensar y he dicho Dios, ¿y en noqueo qué pasará? O sea, ¿gano yo o gana él? Vamos a ver ¿Gano yo o gana él? Pues gana él O sea, aunque yo haga la kill Como he muerto yo La victoria le cuenta al enemigo El caso Un bug súper extraño Un bug súper raro Y bueno, pues ahí os lo dejo Ahora sí, gente Vamos con nuestro amigo Chuck ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha salido? Vamos a ver Tengo varias teorías La primera teoría Es que con esto del evento De los Star Drops Y toda la locura que tenemos montada En la comunidad Pues como que Han preferido no sacarlo todo a la vez Y se lo han querido guardar Para otro momento Entiendo que entonces Pues saldría la semana que viene ¿Ok? Vamos a ver qué pasa Uh Vale, entonces yo creo que saldría la semana que viene También podría ser que como es un brawler Diseñado para Halloween Esté pasando algo también interesante Y es que este brawler salga más tarde todavía Pero claro Es que tenemos en breve la brawl talk No podría ser, ¿no? A ver Bueno Qué guapo, ¿no? La jugada que me acabo de marcar, ¿no? Vale, ¿me la pasas? ¿Me la pasas? ¿Me la pasas? No Quería pillar Quería pirarme Quería pirarme Está guapísimo el brawler Pero lo que veo Es que va a tardar un poquito en llegar, ¿eh? Va a tardar un poquito en llegar Ahí voy ¡Oh, doble! ¡Oh, oh, oh! Doble kill, chaval Doble kill ¿Y si hago así? ¡Oh, me creía que me piraba! Pero claro, no he tirado gadget Vale, habría que hacer así Así, así ¡Oh, y no me salió! No me salió, no me salió Pero se van a poder hacer jugadas De locos, gente El caso Yo os pido Que no os preocupéis Que estamos teniendo muchísimo contenido Actualmente en Brawl Stars Y por lo tanto Es seguro O casi seguro Que este brawler vaya a salir La semana que viene Entonces Pues Vamos a ver Más me jode a mí, ¿eh? Que no tengo un nuevo brawler Que subir en directo Pero Creo que Va a salir A finales de esta semana O la semana que viene La otra teoría No sé si he empezado a comentarla Es lo de que sea el brawler de Halloween Sí, lo he dicho, ¿no? Bueno Pero es que creo que se va tan tarde, tío Y como tenemos la siguiente Brawl Tour tan cerca Es que no, es que no, es que no Tiene que salir Gente La semana Que viene a principios O a finales de esta, tío Es que no hay otra fecha Es que se nos Vamos a ver Es imposible Es imposible, gente Que presente nuevo brawler Y todavía no hayan salido estos No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser Guau Me la llevo ¡Uy! Que me he hecho autopase ¡No! Estoy haciendo mucho el tonto Estoy haciendo mucho el tonto, gente Por eso Que Bueno, que tenemos muchas cosas Que vamos a hacer kill Que es lo que necesitamos Para conseguir start drops legendarios Y poco más Me piro, me piro Pasa, pasa Hostia Espero que me encuentro aquí Una torreta No, 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 no Bienísimo Bueno, pues victoria, chavales Gente Lo vamos a conseguir La semana que viene Estoy casi seguro, eh Principios de semana Ah, que no Que no vamos ganando Ah, vale Estaba yo tonteando Ok, ok A que perdemos 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 No, lo mete Lo mete Código Lucao No Código Lucao Código tienda en la soba, gente Código tienda en la soba Se os quiere muchísimo Dale Bueno, chicos y chicas Espero que os haya gustado Ha sido un vídeo más rápido Y loco Y lo he grabado muy diferente A otras veces Pero espero haber traído Toda la información que necesitáis ¿Qué pasa con Chuck? Gente que ha perdido el tren Ha perdido el tren Y llegará un poquito más tarde Pero se viene pronto ¡Gracias!